saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar del rolls botel que ya tiene su nuevo complemento y será este reloj con caja de oro blanco de 18 kilates y bueno como es tradicional en la firma automotriz británica de vehículos de lujo rolls royce los relojes analógicos por supuesto ocupan un lugar destacado dentro del equipamiento y bueno hablemos un poco de aquello bueno es un one off con un asombroso precio de 23 millones de euros se trata del rolls royce botel que como todo como todo buen automóvil de la marca británica poseerá un reloj analógico por supuesto y con las características manecillas y bueno tal y como dicen desde la mismísima firma británica en un rolls royce con frecuencia este elemento asume un estatus de joya y más en este caso dado que se está ante un vehículo realizado según las especificaciones exactas propuestas por su futuro dueño rons royce motor cars colabora con una relojera suiza llamada llamada boe bobet 1822 quienes crearon un par de relojes únicos para el botel y para sus dueños los relojes son únicos tanto en el mundo de la relojería como en el automotriz hechos en pareja en versiones para hombres y mujeres son reversibles y alojados en la caja patentada amadeo de bobet 1822 que permite que se usen en la muñeca como reloj de mesa colgante o de bolsillo y por supuesto en la parte central del el tablero perfectamente integrado y bueno ambos están están equipados de turbillón mecanismo relojería creado en el año 1795 para garantizar una precisión perfecta esta firma relojera llamada bobet 1822 inicialmente se ganó su reputación fabricando relojes de bolsillo de lujo para clientes adinerados en china hoy en día es reconocido en todo el mundo por sus exquisitas creaciones con esferas pintadas a mano grabados con todo detalle mecanismos visibles finalmente acabado los creadores para este primer botel poseerán una caja de oro blanco de 18 quilates específica y poseen esferas frontales a juego con la con la misma chapa de material caleidole que el caleidoleño que hay en el que hay en el vehículo y incluye los nombres de las parejas dueñas el reloj del caballero está pulido mientras que el femenino posee un grabado y una terminación de la casul bueno en el reverso los diales son individuales el de caballero presenta una esfera de cristal aventurina con la disposición celeste del cielo nocturno sobre sobre el lugar de su fecha de nacimiento mientras que en la versión femenina destaca una ornameta una ornametada pintura miniatura de un ramo de flores con una esfera de de nacar bueno este diseño es un motivo tradicional de bovet 1822 elegido personalizado para el mismísimo dueño bueno ambas esferas inversas poseen figuras a medida grabadas a mano de botel completas con ruedas manecillas de puertas espejos retrovisores y otros detalles al trabajar en estrecha la cooperación los equipos del ross-royce y bovet 1822 lograron una coincidencia de color precisa entre la laca de esta pequeña obra de arte y el vehículo en la relojería el peso rara vez es un problema pero en esta ocasión había un límite dado su la ubicación dentro del vehículo y sus soportes la marca la marca bovet 1822 cumplió con este requisito al crear una caja de oro blanco de 444 milímetros totalmente nueva aparte tanto los relojes como los soportes también tuvieron que ser probados según los estándares de la industria automovilística para soportar vibraciones y cualquier posible accidente de circulación algo que nunca antes se había emprendido en mecanismos de esta clase según una estimación conservadora el diseño ingeniería modelado pintura en miniatura marquetería mecanismos a medida y las cajas de los relojes tardaron un total de de 3000 horas al con para completarse cuando el reloj de bolsillo se deja estático en una posición durante un periodo de tiempo el efecto de la gravedad de las partes móviles puede afectar su precisión a finales del siglo 18 los relojeros resolvieron este problema a través del desarrollo del mencionado turbillón que permite anular el efecto gravitacional bueno en un reloj de pulsera los movimientos físicos naturales del usuario disminuyen la necesidad de turbillón sin embargo cuando este reloj se monta de manera vertical dentro del tablero de un automóvil durante muchas horas este mena este mecanismo resulta decisivo para reducir el impacto potencial de la vibración del automóvil el turbillón permite pivotes en lugar de los rodamientos de bolsa de bolas tradicionales así como una rueda de equilibrio más pesada y una mayor tasa de oscilación para ayudar a la precisión por último el puente turbillón está terminado con una miniatura del spirit of exact exact y ex así que es el logotipo de ross-royce hecho a mano con oro el mecanismo de soporte es exclusivo del modelo hotel de ross-royce y fue diseñado por los ingenieros de bob en 1822 y el equipo diseño de esta marca relojera de de cero aunque en un rolls royce la vibración se reduce a un mínimo absoluto inevitable inevitablemente siguen presentes aunque gracias al mecanismo soporte el reloj está completamente aislado también garantiza que funcione de manera silenciosa son fáciles de montar y quitar del tablero y sobre todo permanecen seguros y protegidos desde al principio esta marca bob en 1822 apostó por un enfoque puramente mecánico en su consonancia en su tradición y producto de producción artesanal suiza por último la británica ross-royce aseguró que cuando el soporte no es usado se puede cubrir con una hermosa placa de exhibición grabada y lacada debajo del reloj el salpicadero está equipado con un con un cajón especial forrado en el mismo cuero que los asientos del modelo bottey que sirve como receptáculo de custodia para albergar los relojes así como también las correas cadena y colgante cuando no se encuentran en uso y con esto me despido adiós como y fuera chau